Les vamos a presentar este Chevy Equinax porque muchos artistas ya llegan en Suburban y ya la gente ya sabe, allá van, mira cuando llegas en uno de estos, nomás pasa un desapercibido hasta enfrente de la prensa, ya me ha pasado se siente bien a toda madre a veces nosotros nos basamos en un carro viejito en un carro usado y sale más caro porque después, ¿sabes qué? le tienes que cambiar el freno ¿sabes qué? hay que cambiar el aceite más seguido ¿sabes qué? hay que, este, la lucecita que las parabrisas, todo ese rollo gastas más dinero en eso que realmente ir a comprarte un carro de este calibre oye, pero ya no tienen cenicero para los que fuman, ¿verdad? no, el cenicero no para prender, sí pero el cenicero ya ves que para fumar ya no los hacen ahora en costo especial que tú digas no, yo quiero uno para fumar bueno, señor, le ponemos el cenicero en cualquier carro que usted guste por unos 700 dólares más y la gente no deja el bici fíjate que este carrito es un carro bonito, familiar para la señora y los dos niños que los lleva a la escuela hoy en día, la gente para meterse a otro carril ya no pone el direccional ya no hacen el direccional ahora nomás entran a los güey, a los burros y luego los chocas y te echan la culpa a ti y, ¿cómo sabías? pues no, no sabía, güey, no me avisaste yo les digo porque a veces cuando uno va a los eventos yo rento estos carros porque pues se acaban las Suburbans se acaban los carros acá deportivos y me subo uno de estos y a toda madre nos la pasamos ¿qué tal mi gente? estamos aquí de nuevo presentándoles ahora los carros de aquí de Aaron Chevrolet de Lake Elsinore donde nos dan un buen trato nos tratan muy bien y les vamos a presentar este Chevy Equinax el Chevy Equinax es un automóvil que la mayoría de los músicos lo rentan en los viajes porque son económicos no son tan placosos entonces, tienen sus rines así normalitos a todo dar tiene buen precio para toda la gente que quiera tener un carrazo bonito un carrazo ahora sí que eficiente un carro que de veras les responda cuando tengan que responder a veces nosotros nos basamos en un carro viejito en un carro usado y sale más caro porque luego después, ¿sabes qué? le tienes que cambiar el freno ¿sabes qué? hay que cambiar el aceite más seguido ¿sabes qué? hay que este, la lucecita que las parabrisas todo ese rollo gastas más dinero en eso que realmente ir a comprarte un carro de este calibre te lleva la chamba te trae la chamba las muchachonas cuando quieren contigo se suben a cualquier carro no hay pedo entonces lo digo por mi experiencia este vamos a calarla vamos a calarla a ver cómo se siente esta onda bueno mi gente ya nos trepamos a esta camionetita ya la encendimos tiene sus asientos automáticos para acomodar todo el rollo tiene ventanas automáticas no es tan manual como pensé que pudo haber sido ¿verdad? mira tiene wifi mira tiene su propia wifi wifi hotspot tiene su cargador ya de USB el cargador que inventó el Steve Jobs nomás para gastar más dinero en el mundo si ¿verdad? ese es si porque no estorraba el el USB oye pero ya no tienen cenicero para los que fuman ¿verdad? no si ahí está no el cenicero no para prender si pero el cenicero ya ves que que para fumar ya no los hacen no ahora en costo especial que tú digas no yo quiero uno para fumar bueno señor le ponemos el cenicero en cualquier carro que usted guste por unos 700 dólares más y la gente no deja el vicio es mejor dejar de fumar que pagar 700 para que le pongan uno y ahorita está de moda fumar pues si fuman de todo ya no si a ver esta madre esta madre debe de bajarse nada más que no le hallo ¿verdad? a ver esta madre está bien que está bien que pasan estas cosas está bien pues ya vea esto es real pero ¿pero dónde la moviste? acá a ti no acá ya la puse tú eres como los chavos de de ahorita si mi morro así es es una palanca grande que tiene aquí abajo mira esta palanca ah ok entonces se mueve para arriba y para abajo el volante para adelante y para atrás fíjate que este carrito es un carro bonito familiar para la señora y los dos niños que los lleva a la escuela hay muchas mamás solteras hoy en día es la moda estar soltera y con hijos y esto no tiene tanto botón ¿verdad? oye si está bien para una mamá soltera fíjate está bien para una mamá soltera porque son carros económicos carros seguros oye está bien como a mí es el tipo de carros que me gusta de este sí no carro chico nada placoso no a mí me encantan estas como que tú ya estás en la edad que no te gusta lo placoso no no ya estoy viejito ¿para qué tienen ese carrito? pintado ese te mantiene adentro de las dos líneas pero lo tienes que activar si lo puedes activar y desactivar pero esto funciona de dos maneras hoy en día la gente para meterse a otro carril ya no pone el direccional ya no hacen el direccional ahora nomás entran a los güey a los burros y luego los chocas y te echan la culpa a ti y ¿cómo sabías? no lo sabía no me avisaste entonces para cambiar si no pones la direccional y te metes al carril el carro empieza a reaccionar mira me jala para el lado mira ¿solito? solito se pone duro el volante así como ah cabrón está suave este carrito está bonito y tiene todos los servicios mira lo pagas barato es muy económico para la gasolina muy económico para la gasolina yo les digo porque a veces cuando uno va a los eventos yo rento estos carros porque pues se acaban las suburbans se acaban los carros acá deportivos y me subo uno a estos ya toda madre nos los pasamos del punto A al punto B a punto C y luego ya lo dejamos en la rendería pero sí, sí, sí son carros buenos pero decías que en este cuando ustedes como artistas bueno nosotros como artistas en este es más clamofiado ¿verdad? sí porque llegas y no te molesta la prensa no te molesta nadie llegas tranquilo está bien este carrito sí, está muy muy recomendado muy recomendado para las mamás solteras que tienen dos hijos porque los dejas en la escuela ya te vas al gimnasio nos vemos después a hacer cardio y sí ¿verdad? bueno mi gente ese fue el Chevy Equinox para que vean que aquí estamos presentándole todos los carros normal así como yo se los presento real nada acá de que bien queriéndolo convencerlas de que compren el carro este carro está todo dar para una mamá con dos hijos que los deja a la escuela y luego se vaya a hacer zumba o lo que hacen ustedes pero este es el carro perfecto nadie va a saber que está donde está nos vamos raza ya no ya Gracias por ver el video.